El japonés Iwao Hakamada fue condenado a muerte hace más de medio siglo por el presunto asesinato de su jefe, la esposa de este y sus dos hijos adolescentes. Este boxeador pasó 46 de sus 88 años de vida en el corredor de la muerte, más que ningún otro preso en el mundo, pero el jueves finalmente fue absuelto. Por su delicado estado de salud, Hakamada no acudió al tribunal, pero sí estaba en la sala su hermana mayor. Hemos ganado la absolución, todo gracias a su apoyo. Gracias por tanto tiempo. A todos, muchas gracias. Acusado en 1966, Hakamada, que trabajaba en una fábrica de miso, reconoció en un principio los asesinatos, pero luego se retractó y alegó que su confesión estuvo forzada por brutales interrogatorios. Sus abogados también alegaron que algunas pruebas usadas en el juicio, como unas prendas ensangrentadas encontradas un año después fueron fabricadas por la policía o los investigadores. El tribunal de Shizuoka lo sentenció a muerte en 1968 y la Corte Suprema ratificó la condena 12 años después. No fue hasta 2014 cuando un tribunal admitió dudas sobre la sentencia, después de que unas pruebas demostraran que el ADN hallado en las prendas ensangrentadas no correspondía a Hakamada. El reo quedó entonces en libertad, pero la repetición del juicio no comenzó hasta el año pasado debido a los vaivenes judiciales y la resistencia de la fiscalía. El caso se ha convertido en un símbolo para los partidarios de eliminar la pena de muerte en Japón, una práctica que cuenta con un amplio respaldo en la sociedad y que los responsables políticos no parecen tener intención de abolir. Gracias por ver el video.